Si supieran señores las vueltas que he tenido que dar para grabar este vídeo le darían me gusta y es que ayer le subí un vídeo con un sonido lamentable parecía que estaba grabando desde dentro de una cueva. En un primer momento pensé que el micro se me había estropeado pero luego me di cuenta de que tenía pila porque hay micros de solapa que llevan pila y otros que no y lo que hice fue primero comprarme un micro por amazon con la esperanza de que me llegara esta mañana lo cual no ha sucedido llegará antes de las 10 de la noche y después me puse a buscar la pila y la pila no estaba en ningún centro comercial así que la encontré al final en una joyería porque es una pila de estas pequeñitas me vengo a casa toda entusiasmada para grabar el vídeo y no funciona no funciona no es la pila se me ha estropeado el micro y no tiene ni dos meses creo que me lo aprovechando un micro de solapa viejo espero que la calidad sea mejor que la que tuvo el vídeo de ayer pero de todas formas yo les prometo que voy a hacer todo lo posible ya investigaré por conseguir un micro que sea compatible con esta cámara para ofrecerles un sonido de calidad porque ustedes se lo merecen ya que me acompañan cada día esta tarde me dedicaré a investigar sobre micrófonos y ahora vamos con las noticias del día de hoy sigue rodando el vídeo de la intervención de dos policías en el barrio de lavapiés empezó todo en twitter varios políticos hicieron eco de esta intervención yolanda díaz yone belarra íñigo errejón pidiendo explicaciones a estos policías y pidiendo al ministro del interior a nuestro querido mar lasca que se pronuncie sobre esta actuación sobre esta intervención de la policía este vídeo ya sabemos que está editado no aparece la intervención al completo por lo visto la policía recibió un aviso de que había personas que estaban pues cometiendo algún tipo de ilícito penal y aparecieron en escena y estas personas por lo visto fueron bastante agresivas pero claro no aparece el contexto no aparece toda la intervención lo que vemos en el vídeo es un hombre de raza negra que está inmovilizado en el suelo y otro hombre de raza negra que parece no seguir las indicaciones que le da la gente y se ve como la gente con la defensa le toca la clavícula para que esta persona se siente en el suelo para inmovilizarla lo cual no sucede porque este hombre se sale se va corriendo sí que aparece un momento dado en el que el hombre el policía que está inmovilizando al hombre de raza negra en el suelo este hombre recibe también un golpe y esta mañana yo escuchaba de fondo anaterradillos que ya decía que esta intervención era racista porque ahora señores miren que se lo dije hace una semana ahora le toca el turno a todo esto walk de que somos racistas ahora nos toca a los españoles ser racistas todo esto empezó en eeuu y ahora los españoles somos racistas y decía anaterradillos que efectivamente esto es una intervención racista porque porque las dos personas que aparecen en la imagen aparte de los policías son de raza negra y claro ellos se mueven los policías por racismo si no hubieran sido negros pues seguramente no habrían actuado así y esta es la explicación de anaterradillos han entrevistado al representante del sindicato jupol que da contexto a esta intervención dice que es intervención complicada que no siguen las directrices de los agentes que hay atentado contra la autoridad que hay testigos y que ellos no pueden tener la intervención grabada porque anaterradillos dice bueno pero si tienen el vídeo que lo saquen ya claro los policías no llevan cámaras para grabar la intervención es una de las cosas que se le está pidiendo a marlasca y por lo visto pues para eso no hay presupuesto bueno hay hay testigos que dicen que estas personas no obedecen a la policía se resisten y dice anaterradillos claro pero es que el que está en el suelo inmovilizado porque recibe golpes y le dice este representante sindical oiga es que le está mordiendo al policía bueno dicen anaterradillos le está mordiendo pero es que claro te tienes que fastidiar si eres policía si eres policía una persona te muerde pues te fastidias no puedes utilizar la defensa que lejos no nos queda aquella intervención donde dos policías se piensan mucho sacar el arma y al final acaba muriendo un agente de la policía que lejos nos queda esa intervención verdad pues para mí no es racista la intervención yo creo que estos policías actúan como tienen que actuar y lo dije en ese vídeo en ese vídeo si tú en un momento dado si usted un policía le pide que se identifique usted lo hace no se pone a discutir con el agente o la guardia civil lo mismo porque siempre son los mismos los que se resisten para que para luego victimizarse como les digo ahora está de moda decir que en españa pues somos racistas yo no lo entiendo señores yo no soy racista yo no soy racista pero siempre ocurre con los mismos siempre son los mismos los que se resisten contra la autoridad y que pasa con las elecciones catalanas bueno pues estamos a nada 11 días de las elecciones catalanas se oyen muchas voces el partido socialista ahora lo que le toca decir es que el independentismo pues no va a tener mucha representación que quien va a ganar las elecciones es silla del partido socialista catalán y que obviamente la ley de amnistía lo que ha hecho es que precisamente el pueblo catalán decida no votar independentismo obviamente no se pueden comparar las elecciones aquí en galicia con las elecciones catalanas pero los lo que sí que vimos aquí en galicia es que sí ganó el partido popular el partido socialista no ha tenido mucha representación en galicia pero sí que creció el nacionalismo el bnk obtuvo muy buenos resultados insisto no se puede comparar porque son comunidades autónomas diferentes pero a ver qué es lo que pasa en cataluña pero pase lo que pase yo sí que me atrevo a decir en esta ocasión que probablemente y dios me oiga habrá elecciones generales el próximo otoño porque llego a esta conclusión porque vamos a ver si resulta que gana el partido socialista en cataluña no lo va a hacer por mayoría absoluta y va a tener que pactar o bien pacta con esquerra republicana o bien pacta con puigdemont con junts per cataluña porque un pacto a tres francamente yo no lo veo qué pasa si pacta con puigdemont y tiene esquerra republicana ahí colgando qué pasa a nivel nacional qué pasa porque necesita los votos de todos pedro sánchez para seguir gobernando pero qué hay de que quede en tercer lugar puigdemont pues lo va a tener muy complicada la legislatura no va a seguir para adelante porque va a votar puigdemont los presupuestos generales del estado en alguna ocasión que va a pedir a cambio la independencia la independencia porque pedro sánchez nos sigue insistiendo al igual que bolaños y todos los que han aplaudido la ley de amnistía que el independentismo queda ahí que esto ha sido por la convivencia entre todos los españoles y mientras tanto puigdemont ya ha dicho la semana pasada que lo van a volver a hacer que lo van a volver a intentar que su objetivo es la independencia para cataluña que su objetivo es un referéndum vinculante qué es lo que va a pasar lo que va a pasar es que pedro sánchez va a querer celebrar ese referéndum si puigdemont se lo pide y si no acepta ese referéndum si no acepta la independencia de cataluña imagínense lo que va a suponer eso para todos los españoles lo siguiente son elecciones anticipadas y espero que así sea señores espero que así sea yo no sé ustedes lo que opinan pero es que mucho margen de maniobra pedro sánchez no tiene o tira para adelante con un referéndum que a mí me parece que puede ser que vaya por ahí o tendremos elecciones el próximo otoño y no sé pedro sánchez si ha barajado ese escenario yo creo que él se esperaba que no se adelantaran las elecciones catalanas pero están ahí estamos a 11 días de saber qué es lo que va a pasar en cataluña y por ende en españa señores la cosa no pinta muy bien la cosa no pinta muy bien y como me decía una seguidora hace unas semanas hemos perdido la capacidad de sorprendernos quién nos iba a decir hace unos años que este iba a ser el escenario que puigdemont podría ser podría ser porque cabe también la posibilidad cabe también la posibilidad de que llegue a ser el presidente de la generalidad una persona que se escapó en un maletero de españa y vuelve con honores vuelve con honores señores y de la mano del presidente del gobierno ya no sé cómo va a caer más bajo el partido socialista y no sé cuánto tiempo tardaremos los españoles en salir a la calle de verdad en que esto se paralice de alguna manera porque yo no dejo de escuchar voces de nuestros queridos vecinos de venezuela y de argentina diciendo que como mínimo deberíamos de salir a las calles a manifestarnos pero está la cosa tan mal en españa o sea nos la han ido metiendo tan poco a poco ya desde la pandemia que estamos dóciles estamos dóciles porque al final todos tenemos miedo miedo a perder el trabajo miedo a que nos censuren de alguna manera que al final ya acabamos tragando con todo o con casi todo confío en que españa que si por algo nos caracterizamos es por tener bastante carácter llegue un momento en el que si no se celebran elecciones anticipadas esto salga por algún lado o sea toda la ira contenida salga por algún lado en fin que lo voy a dejar aquí esperando que el sonido sea por lo menos aceptable y anunciándoles que voy a iniciar en el segundo canal en el de directos que lo he dejado enlazado en la pestaña de comunidad directos todos los días o por lo menos casi todos los días en torno a las dos y media tres de la tarde para hablar un ratito con ustedes de las noticias del día porque creo que el vídeo de 10-12 minutos que suelo grabar se me queda un poco corto gracias por verme y si dios quiere nos vemos mañana